Bueno, ya son varios hechos que han pasado, digamos, las dificultades en la comunicación, pero también en la manera como se establecen las relaciones entre el gobierno nacional y distrito y quien intermedia en esas relaciones que de alguna manera lo que ha hecho es que afecte precisamente nuestras tareas en el distrito. Ya nos pasó con más familias en acción en un momento, nos está pasando ahora con este tema de lo que tiene que ver con la empresa de aseo y esto significa que todavía no es claro cuál es el nivel de comunicación entre el gobierno nacional y el distrito. Lamentablemente hay que decirlo, la comunicación tiene que fluir porque de aquí tiene que salir beneficiado en la ciudadanía bogotana y es lamentable que eso esté pasando y es importante poder reforzar y tener claro que entre más tengamos empresas públicas para lo público y para el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, que sean nuestras, que sean de lo público para lo público, en esas medidas que podemos beneficiarnos mucho más. Bueno, esto es a un modelo que se instala en la Bogotá Humana y ese modelo de la Bogotá Humana es la defensa de lo público y es recuperar lo público. Ya lo perdimos alrededor de los años 90, este es el momento de recuperarlo y el alcalde está dando la línea y es necesario hacer la tarea, a defenderlo público y a defenderlo con lo que tenemos, con las herramientas públicas. Bueno, aquí hay tareas múltiples, una prioridad es poder tener una empresa pública de aseo y que más que sea el acueducto quien pueda tener esa tarea, pero hay otras responsabilidades que tiene que ver de la manera como se puede hacer el reciclaje incluso desde la propia fuente. La fuente es la casa y si en la casa podemos separar de manera adecuada las basuras de manera tranquila. Hay cuatro maneras de separar la basura que a veces dificulta mucho que se pueda hacer en una casa y que una familia lo pueda hacer. Entonces el llamado es hacerlo, hágalo en dos, en dos bolsitas, una bolsita para lo que es reciclable y una bolsita para lo que es ya desecho que es alimentación y comida. De hecho hay unas experiencias donde se recoge la alimentación, las obras y las comidas para hacer cultivo de lombrices y allí se hace otra tarea de reproducción, o sea, esta tarea de hacer de la basura un bien útil para los recicladores, recicladoras que se benefician, pero también para ayudar al medio ambiente, pero también para ayudar a ser mucho más educados en el sentido de la manera como hacemos uso de la basura. La basura es dinero, no es basura. Por eso los intereses hoy en el distrito de las empresas privadas tienen que ver con eso, porque allí hay dinero, la basura si se recicla, si se usa bien, da dinero.